hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis punto antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos os que ya guis contó por qué terminó su relación cuando vio a gokberg con otra mujer introducción la relación de os que ya guis y gokberg de mirsi el comienzo de una historia de amor el primer encuentro y el nacimiento del amor como se conocieron os gay gokberg los primeros tiempos de la relación y el surgimiento del amor interés de los medios y apoyo de los fans las primeras grietas en la relación la intensidad del trabajo de gokberg y os de los primeros desacuerdos en la relación la presión de los medios y las revistas el punto de inflexión de la relación las acusaciones de traición os que viendo a gokberg con otra mujer el reflejo de acusaciones de traición en los medios la defensa de gokberg y la reacción de os que el proceso de separación y las dificultades encontradas anuncio de ruptura y reacción de los fanáticos las experiencias de os gay gokberg después de la ruptura noticias de los medios y revistas sobre la ruptura las confesiones de os que ya guis las decepciones de os que los efectos del fin de la relación en el rumbo emocional de os que moil después de la traición gokberg el silencio de de mirsi el silencio y las reacciones de gokberg después de la ruptura el enfoque de gokberg en su carrera los mensajes de caber a los medios y fans consecuencias del fin de la relación cambios en las carreras de os gay gokberg reflexiones del fin de la relación en los medios reacciones de los fanáticos y reflexiones en las redes sociales nuevos comienzos y planes futuros nuevos proyectos y planes de carrera de os que planes futuros y nuevos proyectos de gokberg esfuerzos de ambas partes para comenzar de nuevo conclusión y evaluación lecciones e implicaciones del fin de la relación el proceso de os que y gokberg de seguir adelante con sus vidas el lugar de os que y gokberg en el mundo de las revistas os que ya guis explicó por qué terminó su relación cuando vio a gokberg con otra mujer introducción la historia de amor de os gay ya guis y gokberg de mirsi fue como un cuento de hadas seguido y apoyado por millones de fanáticos sin embargo esta mágica historia terminó inesperadamente os gay ya guis habló con franqueza por primera vez sobre por qué terminó su relación y la confusión emocional que experimentó encuentro y primeros pasos os de y gokberg se conocieron en la serie de televisión que protagonizaron juntos este encuentro pronto se convirtió en un gran amor la amistad que comenzó en el set de la serie evolucionó hasta convertirse en un amor apasionado con el tiempo en los primeros días de su relación el dúo pasó tiempo juntos en cada oportunidad y expresaron su amor mutuo su relación fue recibida con gran entusiasmo tanto por sus compañeros de set como por sus fans los románticos momentos que compartieron en las redes sociales encantaron a sus fans os gay y gokberg a menudo iban juntos de vacaciones y se apoyaban mutuamente en sus proyectos sus miradas amorosas y sus sinceras acciones fueron como un cuento de hadas las primeras grietas en la relación sin embargo como toda relación la relación de os gay y gokberg encontró dificultades con el tiempo la intensa agenda de trabajo la presión mediática y los esfuerzos por proteger su vida privada provocaron que se formaran las primeras grietas en la relación especialmente la persecución constante de la prensa sensacionalista puso a la pareja en una situación difícil acusaciones de traición y grandes conflictos cuando llegó el punto más crítico de su relación os gay yagis vio a gokberg de mirsi con otra mujer poniendo todo patas arriba os que describió este momento con las palabras tuve el mayor shock de mi vida ver a gokberg con otra mujer me rompió el corazón estas acusaciones de traición tuvieron amplia cobertura en los medios y se convirtieron en un gran escándalo proceso de separación y dificultades después de las acusaciones de traición os que se enfrentó a gokberg este enfrentamiento fue muy difícil para ambas partes si bien os que expresó francamente su decepción y dolor las defensas y declaraciones de gokberg provocaron un gran conflicto entre los dos explicar la decisión de irse no fue fácil para ninguno de los dos las confesiones de os gay yagis os gay yagis compartió con franqueza las dificultades y la agitación emocional que experimentó la soledad la decepción y la ira que experimentó después de que terminó la relación lo afectaron profundamente os gay expresó su dolor diciendo ver a gokberg con otra mujer destruyó todo en lo que creía sin embargo este difícil proceso también le permitió levantarse como una mujer fuerte e independiente el silencio de gokberg de mirsi gokberg de mirsi prefirió permanecer en silencio después de la separación gokberg que no hizo declaraciones en los medios ni en las redes sociales se centró en su carrera este silencio despertó la curiosidad entre los fans y provocó diversas especulaciones sin embargo la agitación emocional que experimentó gokberg durante este período demostró que detrás de su silencio había un gran ajuste de cuentas consecuencias de la ruptura el fin de su relación provocó cambios significativos en las carreras y vidas privadas tanto de osg como de gokberg mientras osg se centraba en su carrera con nuevos proyectos gokberg que intentaba trazar su propio camino si bien el dúo intentó seguir adelante en su propio camino después de la separación el interés de los medios y sus fans nunca disminuyó nuevos comienzos y planes futuros después de la separación osg y gokberg decidieron comenzar de nuevo en sus vidas mientras osg se centraba en su carrera con nuevos proyectos y colaboraciones gokberg se centraba en sus propios proyectos a pesar de las dificultades que vivieron el dúo logró mantenerse fuerte y siguió mirando al futuro con esperanza queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós